No se ha dado cuenta que soy el que la espera Para verla un segundo saliendo de la escuela No se ha dado cuenta que estoy enamorado No se ha dado cuenta que habita en mi cabeza Que estoy entre las nubes, que nada me interesa No se ha dado cuenta que estoy enamorado Pinto corazones en un papel y sueño con besarla Alguna vez quisiera que supiera que estoy loco Por sus ojos color miel No se ha dado cuenta que soy el que escribe Versos escondidos que le hablan de amor No se ha dado cuenta que con su mirada Le robo un suspiro a mi respiración No se ha dado cuenta que ella es la culpable De que a cada instante pierda la razón No se ha dado cuenta que uno de estos días Voy a ser el dueño de su corazón No se ha dado cuenta que habita en mi cabeza Que estoy entre las nubes, que nada me interesa No se ha dado cuenta que estoy enamorado Que pinto corazones en un papel y sueño con besarla Alguna vez quisiera que supiera que estoy loco Por sus ojos color miel No se ha dado cuenta que soy el que escribe Versos escondidos que le hablan de amor No se ha dado cuenta que con su mirada Le robo un suspiro a mi respiración No se ha dado cuenta que ella es la culpable De que a cada instante pierda la razón No se ha dado cuenta que uno de estos días Voy a ser el dueño de su corazón De su corazón De su corazón De su corazón Gracias por ver el video.